Impactante, crecen las tensiones, China advierte que Estados Unidos pagará el precio si Pelosi visita Taiwán. Por favor déjame tus comentarios, ya que son muy valiosos para todos nosotros. Amigos, la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense llegaría a la isla en la noche de este martes. Pelosi tiene derecho a llevar a cabo su visita a Taiwán, según señaló el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby. China advirtió este martes que Estados Unidos cargará con la responsabilidad y pagará el precio si la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, visita Taiwán en su gira asiática. Pekín considera a Taiwán como parte de su propio territorio, el cual tiene que reunificar, por la fuerza si es necesario. Fue por eso que advirtió que considerará una visita de Pelosi a la isla como una provocación. Estados Unidos cargará con la responsabilidad y pagará el precio por socavar la soberanía y la seguridad de China, indicó a la prensa una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Chino, Hua Chanin. Pelosi llegó el martes a Malasia, donde se reunió con el primer ministro y el presidente de la Cámara Baja del Parlamento, en la segunda etapa de su gira en Asia tras pasar por Singapur. Su itinerario incluye después escalas en Corea del Sur y Japón, pero la perspectiva de una visita a Taiwán sigue acaparando la atención. En un comunicado, Pelosi indicó que estamos comprometidos en un amplio abanico de discusiones sobre la manera de lograr nuestros objetivos comunes y hacer segura la región Indo-Pacífico. Como era de esperarse mis amigos, Rusia, por su parte, expresó su apoyo a su aliado chino, que se ha negado a condenar la invasión rusa de Ucrania. Todo lo que está relacionado con esta gira y una posible visita a Taiwán es una pura provocación. Esto agrava la situación en la región y aumenta las tensiones, dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Queremos subrayar una vez más que somos absolutamente solidarios con China, agregó. A Peskov se sumó la portavoz de la diplomacia rusa, María Zahárova, quien aseveró en Telegram, Washington desestabiliza el mundo. Ni un solo conflicto resuelto en las últimas décadas, sino varios provocados. Varios medios taiwaneses citaron los comentarios del vicepresidente del parlamento de la isla, Saichi Chan, afirmando que era muy probable que Pelosi viajara allí en los próximos días. El diario taiwanés Liberty Times citó fuentes no identificadas que aseguraron que la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense llegaría a la isla en la noche del martes y se reuniría al día siguiente con la presidenta Tsai Ine Heguen. Y tú dime qué opinas. ¿Estás de acuerdo que Estados Unidos no se deje intimidar por China? ¿O por el contrario que Pelosi no viaje a Taiwán?